¿Ya vas a dar tu versión, Andrés? Sí, listo, listo. ¿Qué tienes en tu mano? Fotocopia de la credencial del abogado y mi fotocopia de esa deuda. Básicamente, ¿qué vas a decir aquí adentro? Déjame salir de la versión y te aviso. ¿Pero es tensa? Lo mismo que está de... no sé cuánto tiempo, pero lo mismo que está en la denuncia, igual el abogado te lo puede explicar. Estoy... no sé lo que va a pasar adentro, entonces estoy listo para dar la versión nada más. ¿Tú sigas con todo, Andrés? Sí, seguimos aquí. A ver, se acaba de dar la versión. Básicamente, ¿qué se dijo, señor Villalba? Me rectifiqué en la versión. Lo que estaba puesta en la denuncia, se llegó, conversamos y todo, y todo está listo. Pude ver que tenías un celular en la mano y se lo enseñabas al señor fiscal. ¿Qué prueba es esta? Eso no puedo decirlo realmente, pero son cosas que van en su momento, van a ser explotados audios y videos dentro de todo el proceso legal, que eso te lo puede decir el abogado. Yo realmente no sabía la pena de ese tema. Pero era un video de un canal de televisión, porque lo pude ver de lejos, y como no pudimos ingresar, quiero saber, doctor, o una conversación entre ellos. No, este, como ya le dijo mi cliente, el CEO va a seguirse tramitando aquí en esta fiscalía, eso es parte del procedimiento y lo sabrán después. Doctor, ¿y cuándo está citada la otra parte? Eso aún no se sabe, porque eso se maneja aquí en la agenda, en la fiscalía. Ellos decidirán, y depende del tiempo que ellos tengan, notificarán. Para intrusos, Luis Eduardo Jaramillo. ¡Adiós! A ver, eso, y eso se le viene ya a Ginette de una partecita más larga y peor para ella, porque había que emitir una sentencia, y la sentencia no se hace porque, lógicamente, todo juez de paz cobra tres salarios mínimos vitales. ¿Y quién se los paga? Ginette tenía que pagarlos, y no quería pagarlos. Yo pensé que la mediación era gratis. Pero, a ver, escúchame, sé que el señor Villalba ha dicho que ha hablado conmigo, mentira, no he conversado contigo de la última vez, que fue también el anterior programa, esperamos un segundito, y él reconoció alguna vez que cuando le dio la casa a Ginette Andrés, él prometió en algún momento que Ginette tuviera la plata de volverla, volverse la a vender, y ya no quiere, y ya no quiere, y yo lo dije al club de la mañana que había escuchado que supuestamente la expareja, el Rorro, le estaba pidiendo a Andrés que no le venda la casa a Ginette nuevamente, lo cual el señor lo puso muy enojado, pero es que esta información la tengo de una muy buena fuente, que él no quiere venderle la casa otra vez porque la expareja lo está pidiendo. Es verdad, es una casa grande, es una casa grande, pero lo que pasa es que quieren vender para dividir los, porque Andrés está pidiendo como 70 mil dólares, 70 y algo, creo que Ginette quiere hablar, no sé. ¿Me parece perfecto? ¿Sabes alguna cosa? Ginette está en la línea y quiere hablar con nosotros en pocos minutos, por supuesto, vamos a escucharla, porque tiene muchas cosas que decir. Yo tengo tres puntos nuevos que en antes de mañana yo hablé con... ¿Más nuevo que el mío? Yo hablé con Andrés y me conté tres cosas nuevas. ¿Primer punto? Dígame. Él ha sacado tres boletas de auxilio para su mamá, para su papá y para él, porque no quiere que Ginette Moreno se le acerque, pero ni en pintura la quiere ver a Ginette. ¿Tiene miedo? Por las amigasas, según él. Sí, otro punto, también me contó Andrés que él le contó a su abogado, que le vaya a decir, antes de poner la demanda, que para poder conciliar, para poder hablar... Iban a conciliar su casa. Claro, pero Ginette Moreno dice que se le burlaba al abogado y dijo, haga lo que usted quiere. Cambio de opinión, sí, sí. Y el tercer punto es que él también me contó que dice que tú eres lo culpable de que ya la casa ya no se quiera vender. ¡Ah, no! Que Mariano Sánchez es la casa, que la casa no se pueda vender. ¿Y yo a qué hora tuve algo que ver con la casa? Porque dice que usted ha dicho... Es un comentario mío personal, no es legal, no impide la venta de una casa. O sea, claro, a mí no me gusta la casa. Mariano dijo que no le gusta, entonces no la puedo vender. Con respecto a esas supuestas amenazas, dicen, y me lo dijo uno de los abogados que ellos habían ido a consultar antes, que no lo dejaban acercar, el señor se acerca, ve el papel, porque supuestamente era una amenaza. No era una amenaza, era una citación que recibieron. Pero no, pero la parte contraria, es decir, la parte de Andrés ya eran amenazas de lo que eran matar. Cuando el señor ve, era una situación normal. O sea, tú no podías ver a una persona extraña porque ya la llevan a matar. Bueno, ahora ya no sé, no sé qué creer, porque si no puede vender la casa, porque yo dije que el ex de Ginette pidió que no venda la casa, entonces es un impedimento legal para no vender a una sola culpable. Oye, pero ¿sabes qué? Yo le digo una cosa, no solamente lo he dicho, se han escuchado algunos comentarios, no solamente el suyo, algunos comentarios que han dicho más o menos... Pero hay que ser lógico. Bueno, en todo caso, yo también un comentario, recibo un comentario desde su punto de vista, realmente no te culpa de nada. Eso me parece, ¿no? No dijo que tengo la culpa. Dijo sí, dijo que Mariana Baté es la culpable de la que la casa no se pueda vender, porque ella me ha dicho que le querían solamente el rorro a la que era él. Ahora la gente tiene miedo de ir a esa casa porque el rorro va a ser el nuevo dueño de la casa. ¿Y por qué tendrían miedo del rorro? ¿Cuál es el problema? A mí no me mire, que eso es mentira, por supuesto. Eso es lo que me dijo Andrés, Andrés autorizó a decir eso. ¿Por qué tendrían miedo del rorro? Claro. Me imagino por el pasado, no sé, por el pasado.